¡Pero vamos acá, güey! ¿Llegaste, Capón, o todavía no? ¡Maldita sea, güey! La gente pediche, ya va a empezar. ¡Qué pedo, hijo de la reta! Oye, para conectar los... 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 cofres con el... ¡Pasa, bitch! ¡Pasa, pasa, bitch! ¿Qué cables necesito? ¿Qué...? ¡Baja, baja! ¡Eso! ¡Chécale, chécale los cables! Eh, ¿por qué la pinche cámara? ¿Por qué está allá, güey? Y el otro está acá. Es que la moví ayer, güey, valiendo madre. La gente juzga y no quiere ser juzgada, güey. Y es que cuando vas con una noticia tras otra y así, carnal, yo me paniqueo, güey. Yo agarro y automáticamente empiezo, me bloqueo. Y digo, ¿sabes qué? Basta, güey. ¿Por qué te llenas de pura... de pura mamada el cerebro? ¡Eh, pero no te robes nada, perro! No, pues si no abren... ¡Ah, sí, sí abren! ¡Ah, perdón! ¡Ah, perdón! Te voy a machetear, loco. No, 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 no estoy abriendo nada. Estoy viendo los nombres nomás. Oigan, espérame, déjenme... Iba a hacer esta madre, güey. Inventor y cab... ¡Ah, la verga! 35 niveles. Inventor y qué? Muchísimas gracias. Creo que ahí tengo, güey... Inventor y el cable. ¿Cuántos necesitas? Pues unos... 4 o 5. Ahí está mi rey. Eh, gracias. Con 4 cofres la arma va de diamante. Ah, no sé cuántas mierdas tienes. Tengo un putero en mamar. Yo te recomiendo que vayas poniendo varios. Este... Uno 9. O sea, un cubito de 3x3x3. Y vayas sugradeando todos de Iron, Oro y así, güey. Completos. Va, va, va. No, pues ya tengo de diamante ahorita ya. Dale, désela pues. Dale, gracias. Ok. ¿Qué más, cabrón? ¿Qué más, cabrón? ¿Qué más, cabrón? ¿Cómo tú le pones tu nombre con el juego? ¿Qué? ¿Podrías abrir la puerta sin necesidad de poner el código? ¿Cómo? ¿Neta? A Lowlist. Pero... ¿Y esa madre cómo es? Bueno, ¿qué quieres quitarla, cabrón? Esa pinche madre... Me caga, cabrón. Que sentieron que me vayan a robar. Bueno. Ahora sí, regresando a este pedo al Minecraftcito. Y dejando las pinches noticias del mundo en el que vivimos. Y tratando de disfrutar un poco el día y la tarde. Y dejar que la situación prospere. ¿No? Este... El intro... Nada, no, es el día 3. Nada, nada. Este, guitarras. ¿Qué está pasando? Bueno. Ya tenemos esta madre ya jalado un poco con esto. Nada más que la energía es un pinche pedo para que me la dé, güey. Pero... Vamos a agarrar, gente. Y vamos a hacer una pinche... Güey, de eriza el día de hoy, cabrón. Este, pedí una pinche espada prestada. Que one-shotee a la gente. Y es lo que vamos a poner el día de hoy. Vamos a poner cabecitas para que salgan. Espero que esta madre... Que esta madre dure, güey. Eh... Ahí va, güey. Y vamos a agarrar un módulo... Eh... Para poder... Absorber al Wither, güey. Esto va a estar... Va a estar echidí, güey. Necesito ver dónde... Dónde chingados lo voy a hacer. Porque... Este... Eso va a ser un caos, güey. ¿Cómo se llama esa mamada, güey? Va a poner... Bueno este pedo, loco. Hay una cierta persona... Que es Tryhard... Que ya tiene armadura de espada de herramientas irrompibles... Matando a un Wither de 3 a 8 golpes. No diré su nombre... Pero su nombre empieza con Psyche. Sí, ya sé, güey. Pero... Pues cada quien, ¿no? Su Psyche Psyche. Eh... Pate que iba a hacer, güey. Ah, sí, güey. Este... Necesitamos hacer un pinche arquito... Por si la cosa se nos complica... Y el pinche verga este empieza... Empieza a huir... Al cielo loco. Nos falta un breaking, cabrón. Con esta mamada, güey. A ver si... ¿Dónde está? Eficiencia 4. Ah, güey. Infinity. Aquí está, güey. Que la verga, güey. ¿Es un lugar reforzado para que el Wither no huya ni rompa? ¿Se puede? Es una pregunta. ¿Se puede esa mamada? Si tú refuerzas un espacio y llegas y la chingas. ¿O no? ¿Sí se puede? ¿Neta? O lo que me acaban de arreglar la vida. Ah, pero entonces no necesitamos nada. Nomás agarrando esa verga con esa cara de reto. Ok, perfecto, güey. Vamos a acabar de encantar todo, güey. A veces. Sí, sí, claro que sí. Así es, mamá. Podrías intentarlo. Podría intentarlo en la casa de Tuntú, güey. Él está... Él tiene un espacio que acaba de... 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 Este... Modificar, güey. Me late, eh. Me late, me late, me late, güey. Espérame, déjenme entonces... Mis botitas con... Ok. Las botitas ya están bien mamadas. Sí. ¿Qué más le falta a esta chingadera? Ah, sí. Ah, ok, la verga. Bueno, espérame. Paul San... Ni sé si tengo... Puta, tengo bien poquitas, Paul San. Ok, bueno. ¡Buenas, vecino! Oiga. Ya... Óigame. ¿Ya puso algo ahí abajo? No, venga, 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 venga. Pase, pase. Y ya está todo reforzado. ¿Qué le hace falta, vecino? Ya está todo reforzado aquí abajo, ¿ah? Sí, ya, ¿por qué? No, no, no te mames. Vamos a calar algo, vecino. Saque su pinche espada. Venga, vecino. Déjame chingarme, déjamelo chingo. Espérate, espérate. Ah, tú, ok, tú, tú, ok. Es por el módulo, por el módulo. Necesito agarrarlo, güey. ¡Me va a matar, güey! Ya, 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 ahorita siete golpes, ya, güey. Se me mamó, vecino. Listo. Muchas gracias. Qué amable es usted, oiga. De nada, de nada, vecino. Oiga. Oiga, tengo que matar a otro cinco. ¿Le molesta si lo hago aquí? No, no, pero una pregunta. ¿Qué le hace falta aquí a mí este para que se conecte aquí, güey? Ah, le falta... Pero ahorita te digo, ¿cómo se llama, güey? Eh... No, 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 no. Oiga, vecino, ese sexo que están teniendo está muy rudo, ¿no? Sí, sí, sí. Estaban hasta bombazos, güey. A ver si... ¿Cuál era, güey? Me está pegando, güey. Se llama Inventory Cable Connector. Véngase, véngase, vecino. Aquí en la pinche archata. ¿Cómo se llama? Inventory Cable Connector, güey. Va aquí arriba de esta madre. La verga, vecino. Está bueno su lugarcito, eh, para... O sea, esta madre. Oiga, pero déjeme terminar de hacer mis cosas, ¿no? Porque creo que le voy a desmadrar un poco aquí abajo. Sí, dale, 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 dale. Ah, cabrón, hasta soltó mi criatura. Espérate, ¿qué pedo? Ah, tengo un muñeco budó encantado. ¿Esto es tuyo? A ver. ¿Sabes que es tuyo o me la dio el Wither? Ah, creo que sí es mío. Sí. ¿What? Ahí está. Él está en su cofre, ¿verdad? ¿Qué es tuyo o me la dio el Wither? Nice. ¿Cuántos me faltan, güey? No mames, güey. Tienes que matar a un vergo para ser el puto modelo, güey. Qué fácil se ve eso. Ah, pues con los pinches mods locos, güey. Ok, cuatro estrellas. Yo pensé que iba a dar un poco de más estrellas, güey. Ay. Es que este es cuasimodo. Sí. Oye, Chris, ¿no agarras el arresto? Checa, checa tu inventario. No tengo. ¿Cómo que no tienes? Qué mal, eh. Qué mal. La verga, güey. El vecino tendrá... Ay, gracias. Oiga, vecino, no tienes... Saúl-san, de pura casualidad, por aquí. ¿Qué me soltó, güey? Solo receto a... Solo estrope en este contenedor magico. El magico de estos itens te evita de morir cuando... Ok. Ah, pues... Con eso es otro más. Oiga, ya me mató. Ya me mató al encargado que me dejaron, güey. No mames. ¿Cómo? ¿Traías un encargado? A ver, vecino, póngase, verga. ¿Dónde está su pinche acá, güey? Tráganse su pinche armadura, hombre. No, pues si no tengo. ¿Cómo que no tiene? No, no tengo armadura, güey. ¿Puede bajar? ¿Sí? ¿Sí? A la vez... ¿Cómo estabas eso? Ya escuché. ¡Ah, cabrón, me falta el cofre, vecino, eh? No se preocupa, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Y ahí ya todo se baja, ¿no? Meto todo ahí y se mete. Ajá. Ahí ya todo se mete. O sea, ponlo ahí arriba en la terminal y ya. Pero también, pero voy a necesitar la otra huevada, ¿no? La upgrade, no sé qué verga, la tableta, la tableta. Sí, güey. Sí, porque es el control ahí y lo pones así enfrente, güey. Güey, ¿cómo contestas un mensaje privado? W, diagonal W, y espacio y el nombre de ese güey, arroba y... Whisper, eh... Vale. Vale. Pa, 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 pa. Realmente lo voy a poner bien porque... Ahí está, güey. ¿Ya pusiste las cosas? Sí, pero se quedaron acá arriba estancadas, güey. A ver, aguanta. La verga Tiene un cable abajo esta cosa Acá abajito tiene un cable O tiene que llevar el otro conector No, 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 no Con un cable Pero ya le metiste más Ahí sí aparece, ahí aparece el oro Ajá, o sea, en la C terminal Ahí tiene que aparecer, pero no se tiene que ir para los cofres de abajo Sí, ya está en los cofres, güey O sea, ya está abajo, güey, tú lo estás viendo Pero que ya está abajo Mira, ve y míralo Ah, qué pendejo Ok, yo pensé que no bajaba, güey Ajá Entonces ahí le echo todo ya de una vez, güey Así es Que el simple de hacer es el que está la guiando No, güey No, 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 no Oiga, vecino A ver, pásenme la La Soul Sand que tiene ahí Ahí va, vecino Ahí va, ahí va, ahí va Eso Oye, yo que tengo, me dijiste Que yo tenía qué Que le dijiste a alguien Ah, el Joe Que está buscando sus panas Qué chingos quiere Tú tienes una, ¿no? De Vibranium Es la que traes en la mano, ¿no? Es la que me hizo Ajá Ah, pues no sé entonces Ah, bueno, no Entonces no, no No es la que yo digo O la que dice ese verga Ok Tenemos el modelo básico, güey O sea, necesito matar otros 10, cabrón Valiendo D, güey Para escoger el armadero Y mostrar solo la skin Y dice Necesita ayuda con la wellness Para abrir la puerta Sin necesidad de código Sí, yo sé que tus dos Sí tienen armadura, güey Bueno, van a andar sin armadura Tiriritit Tiriritit Puede, vecino, su propina Muchas gracias Por prestarme su hogar No me No me podrá abrir Para acá Claro, claro, claro Muchas gracias Muchas gracias Oiga, ¿cómo le hace Para abrir usted Sin meter el código? Tienes que ponerle un Wireless A la puerta, papi ¿Y cómo le pones el Wireless? Nada más busca El crafteo de Wireless Allow Wireless Y ya, pones tu nombre Y listo Es una hoja Va, va, va Excelente idea, eh Gracias De nada, vecino Eso es lo bueno De tener vecinos chingones Gente que te dan ideas Vergas A ver, chat Si me ayudan, ¿no? En algún momento Cuando les pregunte Cosas así O sea, ese tipo de Ese tipo de ideas Son útiles Ok No, esa mamada De que Ah, güey Ya viste, güey Que auselote O sea, algo así No, güey Mamá no está Ah, ¿qué más hacemos, güey? ¿Y dónde? Espérate Es Wiley, güey Esa mamada ¿Qué estoy escribiendo? Verga ¿Qué estoy escribiendo? ¿Qué es esto? Papel Verga, ¿no? Yo no tengo papel, güey No tengo ni caña, güey Interesante Ah, en fin No está la puerta Retienen los mobs Este Pero no crees Que es complicado Que Que tengan que pegar El ojo a la cámara Cada vez que quiera Abrir una puerta Creo que es más fácil así, ¿no? Creería yo Ah, me voy a llevar Todo esto, hermano Nomás vengo a ratearme Cosas aquí, güey Me he penado todo Sí, se me hace Muy, muy complicado, güey ¿Cómo que ese no es? ¿Ese no es? El Whitelist Refined Store Ah Ah Ah, chingadito ¿Cuál es, güey? A ver ¿Cómo se llama Esa madre Security, no? ¿Cómo se llama? Cámara Monitor Bueno, mi estimada El Sagra Fue sin visitos Por eso me juro Me voy con Julietita Porque así me hace caso Por mil bits Si me estás dando cien Pues cómo quieres que le haga El Ema Gracias por 22 bits Perdón No te había leído ¿Qué tal, caneta? Grupo desde hace mucho tiempo De poder dar unos cuantos bits Sigo desde hace mucho Cuando tenía catorce años Ahora tengo veintidós Muchas gracias por todo Saludos Mi estimada Muchas gracias Por los bits Pues por eso No te hago caso Pues mil bits Mil bits Acá Y cien acá Necesito más amor ¿Cómo quieres que te ames Si se ve que tú no me amas? Oiga ¿No te das una pinche granja De caña Azúcar Pendeja aquí? Eso cabrón Necesito papel Ah Esta madre Let's go No mames Pero A ti no hay No hay nada ¿Qué es más? Ahorita le voy a decir A Julietita ¿Qué es esto? Si es construcción Es rara Ahí hay papel En el cofre Pero pues si tenemos caña ¿Por qué? Pues dejen A ver cómo son gente Queremos caña bro Esto nos va a servir después Porque no solo Puede ser papel ¿Qué la puedes convertir En azúcar papi? No le saben ustedes Ven Hoy voy Espérate Ah Como una hippie Star con grasos Diez mesitos Así puede Planar Plantar Justo ando viendo Tu moto spoiler Del mundo de Arquimides Y nada mames Hace un puto Ese moto estaba muy bueno El Arquimides Ok Entonces Ya que no es esa mamada ¿Cómo se llama esta pendejada? Si yo fuera un ítem Para una whitelist ¿Cómo sería? Ok Y luego ¿Qué aquí? ¿O dónde? ¿Dónde va esto? ¿Qué verga? ¿Y luego? ¿Qué pasó? Pero ponle tu nombre Por si regresa Tengo que hacerle algo más Así nada más Así nada más Bueno Si es su madre ¿Cómo? ¿Cómo lo pongo? Yo te lo pongo Que le pusieras Tu nombre ¿A poco? Pues que no es Julietita No le pongo atención Una disculpa Esa en la puerta Pero no se pone ¿Por qué me lo abre? Eh Ya la verga Clear let's copy No se pone loco Ah es que este ya tiene ¿No? Es porque ya tiene este Les estoy 18 We Espérame Y ahora Verga Y ahora para quitar Esta mamada ¿Cómo era we ¿Cómo se quitaba Esa mamada we Ah con el remover ¿No? Ah Por eso les Puras malas ideas Arrasarán ustedes De veras Mira Hice otro cabrón Y ahí estaba Me lleva Me lleva la puta Verga Ok 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 Ah perro Ok Listo Ay esta gente Bueno ok Continuando gente Con nuestro desmadre Con nuestro desmadre Este Ok ¿Qué pedo con esta madre? ¿Qué nos dio? Pero me hace el teclado Con la puerta Y se ve menos culero Ay we Son carne Como son Nada más que Eh A ver ahí está Y el pinche teclado ¿Dónde quedó el teclado Oye y el Ah chingue ¿Y el teclado? ¿Qué pasó? ¿Cómo que lo rompí? ¿Qué pasó? ¿Cómo mamota? ¿Por qué va a mamar? ¿Es neta? ¿Por qué mamó? ¿Alguien puede decir? ¿Alguien tiene alguna explicación lógica Para esa situación que está pasando? Esto es más raro que el terremoto Solo puedes quitarlo una vez Nada más Se están mamando Ah Arrasan Espérense ¿Y necesito la otra mamada? ¿Para ponerlo? ¿O nada más así wey? ¿Por qué no se puede poner en la puerta? Espérense No puedo pasar a mi casa Ok Ah ¿Puedes poner cofres password? Ok Necesitamos el frame entonces Junta la puerta y el bloque Estás mamando wey ¿Cómo que junta la puerta y el bloque? ¿Aquí? O sea el bloque completo El frame ¿Por qué chingado? No veo carmalan wey Me lleva la verga wey A ver ¿Cómo? Ah Espérate Este Wait El frame con el teclado A ver Espérate El frame con el teclado Y lo de esto acá wey Y luego Esta verga Con esta madre Que Que les cuesta wey Se me olvidó cuál era Agárrate el pilar que quieras papi Agárrate tu pilar aquí Agárrate Este Este Ahí está Pero nomás se abre un lado Hijo de su pinche madre No Este mero Este mero Ahorita te ayudo a aplanar aquí wey Si necesitas ayuda o algún material o algo en lo que quieras me avisas wey Oye ¿Cómo se consigue la mochila wey? Te dijeron de una mochila Mochila Yo te doy una wey Yo te doy una Yo te doy Yo tengo un vergo Echale 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 Aguanta Ahorita le traigo unos Subgrays Ajá ¿Unos qué? Subgrays Para que la Mira este Este es de De iron wey Ok Creo que le agarró Tuntún creo No Ah no Ah no Ahí está Ahí está Ahora En el inventario wey Este Donde aparece Dale Dale a la E Donde aparece tu monito ¿Ves que hay un circulito En la cabeza? Ahí pícale Y ya lo pones Donde va la mochila wey Ya la puedes traer Acá mamalén Ay perro Eso Ahora Y ve Ve Puedes este Poner una tecla Para que tenga acceso directo Wey Porque hay que cambiarla ¿Cómo abro la mochila wey? Tienes que En Vete a controles Aquí en minecraft Y donde dice Backpacks Ahí le Asignas una tecla Ahora leí esta ¿Esta? Ese wey es como ustedes Le vale verga Cuando le digo las cosas Que padre Que falta aquí Ah Eh Muy atento El alfalta Ok Rainford Ok Si Este Pues hay que Para hacer esto Está bien Por mientras ¿No? Que es poniéndole lava Si tú le pones lava Le pasas calor Lo pones hot Y ese calor Lo transforma Y lo mete como energía Pero no es igual de eficiente Que como si le metieras combustible Ok O sea No me puedes matar No me puedes matar con esto Wey Es lo que entiendo Y luego Wittering Soul Y esta madre ¿Para qué es? Te da un Nether Stark Crux Ah Con tres te vuelve a dar Tres cabezas Ah ¿Y para qué sirve esa madre? Crescame que tenemos Otras cosas basadas En Reston, Glowstone, Press, Blaze, etc Va a ser una mamadota ¿No? Como Harry Potter Ah sí Esto es como un horro cruz Wey Sí, sí, sí Y esta madre ¿Por qué no me deja romper nada, wey? Ah Chaval, eh ¿Cuál es mejor? Espérate Sloth Heart Amoled Right Click to Open Ah Verga Voy, voy, voy Ando en eso Ando en eso, ando en eso Espérame, espérame, espérame Espérame Adelante Db Teams Ah Necesito cambiarlo, wey De Pinches de Tecla Eh Party Eh Invite Ok Dale click en Esa madre Esa madre Sobre El chat Al falta Al falta Para acá la lee A ver si ya puedes hacer algo Me imagino que será para Julietita ¡Claro, bebé! ¡Claro! Voy a llegar y Voy a llegar y Toma tu Neve de estar Dispels negative effects Overtime Previene el daño Para una Ok O sea, son Pinches Coas Opet Estas madres Dejar esta madre Aquí, wey Por mientras Esto acá Ah, sí Los corazones Lo que quería ver es Hay una manera de tener Un amuleto Mamalón Que es este, wey Pero Esta madre Que es este, wey Que es este, wey Que es este, wey Que es este, wey Te estás mamando ¿En cuál collar, wey? ¿En cuál collar, mi rey? Bien, feo Tienes que hacer un collar Para ponerlos Ah Mi cuello no es tan largo Para tener dos, ¿verdad? A ver Baublay Heart Ok, espérate No, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama el pinche Modeste? Ah, Baublay 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 Ah Ok ¿Qué es eso, bitch? ¿De acaso De acaso No tendrá el cofre Que se trajo De por allá Te lo puse De ahí abajo, papi Ah, lo puso Sí, sí, sí ¿Cómo cree? ¿Cómo piensa mal De mí o qué? No, 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 no Para nada Nada más preguntaba Ah, bueno Pero si ese escáner ¿Por qué? Porque acá me marca O sea ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿tengo dos rojos? Tengo este ¿De qué me sirve, güey? Tener los dos rojos Mira, Chad Ahí me lo puso Joe ¿Qué dice? Joe va en un collar Heart Amulet A ver A ver Joe, cabrón Pero qué pedo O sea A ver, güey O sea ¿Puedo quitar esto Y puedo meter esta madre Y jala? Pero no, jala, loco ¿Para qué sirve eso, güey? O sea Es de que esta madre Va acá, ¿no? Ah Te estás mamando, güey O sea, puedes poner Y puedes poner otro aquí ¿O no? No es para qué Ah, no mames ¿Y cuánto me sube, güey? Es que este pinche me dice Increased the length of invincibility After taking damage Está chido, güey Y este No va aquí Muy bien Entonces puedo tener Los dos collares Por lo que veo, cabrón Ah, chinga No 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 tengo que tener todos, güey Tiene su propio slot Aquí Ah No mames Puto corazón Te estás mamando Todo eso lo hice Y me dio solo un No es cierto, güey Kiki Ah, no Dos Nada más Ah Tienes que poner Diez de cada uno Ah Dime mañana, perro Hombre, gente Pura pinche información Incompleta, güey Ah Pero no fuera Pero no fuera Aquella, ¿verdad? Porque hay ¿Qué pasó, mi negro? No Dos Tres ¿Tienen cabezas de Wither, usted? El que tiene Mavaca Yo, mi negro ¿Quién necesita, mafaca? Witherhead ¿Cuántas quiere mi Mi pequeñín? Um A few, a few, a few Tres, o sea ¿Quieres pa' uno? ¿O qué quieres? Pásale, coño ¿Cuántas hay? Tengo 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 26, güey De momento Eh, te pareces al coto, güey Ese skin ¿Qué pasó, carna? Yo siempre he sido negro No, ya sé Pero pues aquel Está más tostado Ah, güey Te pasaste Te pasaste Yo, ey La espada verde Tú la tienes, carna Yo te la di ¿No? Sí, cuando estabas ahí parado Aquí Ah, no la vi, güey No la vi, verga Y Ah Sí, aquí está, güey No le abras a tontún, güey Solo robar bien, güey Y esta ¿Y qué hago con esta, güey? La otra Pásame la otra, güey Pásame la otra La esa La voy a La voy a vender Ando vendiendo No mal Pero esta tiene buenos Esa tiene mejores encantamientos ¿No? Tiene looting y todo Olvídate de eso Esa pega 119 La que tienes Pero no necesito el looting ¿No es mejor tener con el looting? Ah, después Otro looting ahí después Se pone esa vaina Va Entonces, ¿qué? Mira, mira Mira, mira, mira Tengo un flashback Ese güey Entraba en la serie ¿Te acuerdas? De la 1, 2, 3, 4 Sí, sí, sí Arróbame toda la experiencia Es correcto ¿Qué es lo que está haciendo? Mira No, aquí se la pela Él me robó mi XP Se la robó Aquí se la pela, güey Pues no es para el otro lado No, papá Aquí ese güey sí Siguete trepando, verga No, valió el negro Oye, pues ¿Te compro la espada, güey? ¿Cuántas cabezas de güey por la espada? No, pues ya te la di la espada Ahí la tienes en la mano No, pues ya sé Pero pues gratis No mames Esto es difícil de conseguir No Dame para poner 3 güeyers Mis cliquíe, loco No, sí, sí El lag Lo mató el lag Ahí está Para que pongas 4, güey Abre la puerta ¿Qué pasa? Me dijo Güey, lo bueno es que ya habías dejado Tu experiencia segura ahí, güey Entonces no pasa nada Sí, sí Para de una Pues regresamela, güey No, no, no Se puede, güey Órale ¿Qué pasó, amigo? Se la pe el perro, güey No, esa madre guanchotea, güey Esa puta espada, güey Siempre rambo, güey Alfalta, 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 alfalta ¿Qué onda, güey? ¿Qué sé? ¿Dónde tienes tu spawn? ¿Dónde apareces? No sé En el lobby, güey, yo creo No tengo spawn Todavía no tienes spawn ¿Y ya le diste click a la roca esa? Mira, espérate, espérate, güey Mira, güey, toma, toma, toma Para que Espera, mira Ponla y marca tu spawn Me vas a matar, verga Ya te conozco, güey Ah, le faltó dormir Ah, no, sí jaló Ah, ahí está, güey Era, era para probar, nada más, güey Sí, sí, no sé qué queda toda Pero sí jala, güey Oh, my God Sí, no mames Ahí estoy llorando, güey Qué pedo ¡Pero! Eh, te estás viendo, carnal Cómo ves ese pedo Alfalta, alfalta, al 90, rip Hola, hola ¿Qué onda, güey? Se hubiera muerto Hola, virga ¿A poco no te pone nerviosa, Fanny? No corras No, 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 no Corre No, no, no Por favor Ven, Tom, Tom, tantito Fue el primero Fue el primero ¿Qué pedo, güey? No mames ¿Esta espada qué? ¿Qué pasó? No, man, espíritu chocarrero, güey ¿Dónde está el Alberto del Arco? Es mamadísima, güey A la virga Acabo de crear un monstruo, güey A darle espadas de güey No mames No mames Madre de este pedo A la virga ¿Dónde está la directora, güey? Para darle machacas también Mira, mira, ¿escuchan eso? ¿Escuchan eso? Una pregunta, güey ¿Qué onda, güey? ¿Cómo está el pedo eso de los De esos cofres, güey? Ya le puse tubos Ya puse uno aquí arriba Uno abajo Y no lo puedo meter No puedo meter los ítems ¿Pusiste esta mamada? Ven, baja ¿Pusiste esta chingadera Que está arriba de este cofre? Digo, de este Sí, sí, sí El ítem collector, ¿no? Algo así Ajá Pero le puse de los tubos normales ¿A hueón hizo estos tubos? No, 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 no Y abajo Y abajo del ítem collector Le pusiste la terminal Sí, está la terminal Sí, sí, sí Y pegaste los cofres a los lados Sí, están pegados los cofres A los lados también Y está seguro Que el tubo va conectado A la otra terminal de arriba Sí, también, segurísimo La chinga A ver, vamos, güey A ver Yo de pinche ¿Qué pedo? ¿Dónde está apareciendo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Este pedo El yoga anda volando ya, güey Qué pedo A ver, ¿dónde está? Acá, güey, acá Está en obra negra, güey No te vayas a burlar, güey A ver ¿En obra negra? No, lo de abajo, espérame Ah, tienes un mosquito A ver Acá, güey, acá Con eso No mames, pero obra Obra negra, negra Sí A ver, a la estamos viendo Mira, acá está Todo el pedo, güey ¿Ya metiste ítems? Para empezar, güey Ya, güey Ya, ya El de arriba ya lo metí O sea, o tiene que ser aquí abajo Meterlos No, 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 no Desde arriba Déjeme Ábrame la puerta Desde arriba se puede, ¿no? A ver, verga, güey Lembre Sube, sube, sube Ah, soy matador, ¿no? Ahí voy, ahí voy Alca Una disculpa Te picó el mosquito Que tenías ahí Alca No, no Ni los dejes salir No los dejes salir Oye, a ver, acerca No metí ítems, güey Kiki Ven, ven, ven Ven, Kiki No, no Ven Maldita sea No te puedo pegar A toda la puerta Son las tuberías, Delta Son las Dice que Me están diciendo que sí, güey Que jala igual No, son las de vidrio, ven Creo que Las de vidrio Las frame Ah, ajá Las frame Son las que me dio el alca A mí El conector no es Pero, pero yo tengo Yo tengo de las dos Tuntún No, el conector sí es El conector sí es Sí es el conector, ¿verdad? Sí, el conector sí Qué raro, güey ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me diste de vidrio Es que yo tengo de vidrio Y tengo normal No, pues entonces Ponle de vidrio Es que las otras son frames Es para que Que el conector río No, no, sí va, güey Ah, espérate No, ya vi Cuál es tu pedo Este no va, Delta ¿Qué, güey? Este conector de aquí, güey ¿Ah, ese no va? No, el conector Nada más va para abajo, güey Ah, la salida Pues sí Pon una tubería normal ahí, güey Y ya Ok, 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 ok Oye, las velas son gratis, ¿eh? Aquí abajo está, cabrón, güey Ahí está Ah, es que yo tengo los lentes De visión nocturra, güey Por eso Ándale, ahora sí debe jalar, güey Tu mamá, güey A ver, subele, subele Échale cosas Yo te aviso Échale unos diamantes Netheritas Sí, ya, 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 ya Jalo, ya, jalo Joder, a ver Es lo que veo, güey Este, qué piel Cobro La experta 50 nederitas Ah, su puta madre No, estoy bien, ¿eh? Me gusta mi casa culera Jajaja Ahí quedó, güey Era esa madre, güey Ah, espérame Ah, bechate Ahí está, papu Gracias por visitar, ¿eh? ¡Ay, co! Jajaja Jajaja De lo pepe otra vez Qué lástima que el Leta No tiene gente como ustedes Que son tan inteligentes Chingones acá Otro pinche pedo Ok Eh Qué verga estaba haciendo Ah, los Los canisters Este Ah, perro Pero me quedé sin manzana Cuando quieras siempre Ya te vas a uno Y cuando lo termines Pues te vas al otro Para, 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 para Ok Ok No, espérate Y todos manzanas, ¿no? No mames Ya no tengo Ya no tengo iron, loco Ok Y los demás corazones No había hecho más What? Ya no entendí, güey Ajá Bueno Tenemos que ir por iron A qué lado Hombre, ya la vecina Dándoselo así Nomás de la gratis Gracias, güey Gracias Ojalá Ale ¿Qué dijo ese güey? Madre Ah, me mataron Por experiencia, güey Oye ¿Cómo le hiciste El upgrade Para poder craftear Dentro de esa madre, güey? Yo no lo tengo A ver Esto Esto que le pusiste O sea, es el cofre Primero le pusiste El Inventor y Conecto A la verga Me está explicando, güey Póngase, verga Nada, nada Platicando A la madre, güey Ok No, mamá Se lo pelaron Ok, esto me va a servir Después Aunque no lo crean Esas putas florecitas, güey Chiale, carnal Chiale, güey Ya tienes Más experiencia Oiga, patrón Que me mamó, eh Aquí estás Buenas Hijo de la verga Allá Allá hay una piedra, güey Para que te teletransportes De regreso ¿Dónde? ¿Y esta llave ¿Para qué es? Esa Para que te abras el culo No, para tu tumba, güey Para tus cosas O sea, nada más llegas Le picas y todo queda igual Ah Y Menos mi experiencia, ¿verdad? Sí, obviamente Pero no te preocupes Yo te la cuido Oye ¿Cuál piedra? ¿Dónde dice que está la piedra? Acá, allá En medio, en medio, en medio Allá Derechito Ah, ya la vi, ya la vi Esa mera Vaya con todo Gracias ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué con los links? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Cara de reta? Ah, en la de Joe, güey Sí, es cierto Era acá, güey Vamos a llevarnos Ese pedo ¡Gernel! ¡Gernel! Ven, gente Poniéndole un poco De emoción a la serie Un poco de jajas Un poco de jijis Y listo Los corazones los traes En el inventario ¿En cuál inventario, güey? ¡Ah! ¿Por eso te decía, güey? Pero espérame ¿Cómo que ya necesitamos Iron, güey? ¿Cómo? Ah, era aquí, ¿verdad? Creo que ya abre Esta madre Ya, güey Ok ¿Dónde estaba, güey? El cofre, güey Lo protegió el pinche Y yo Lo protegió el carechimba, güey Hijo de su pinche Madre, güey Ya vi Me lleva a la verga, gente Pues les digo, güey Necesitamos a ir ¿Dónde ahora, güey? ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Llámame Llámame Ah, no ¡No! Es que yo protegí Todo lo demás, cabrón Pero debe de haber Según yo Teníamos más, güey Me ahogo Me ahogo No dejan robar a gusto No, no es lag, güey Delta was a slim By mint No mames Pero todavía quedan En esos cofres de Ahora sí ya me dejaron Sin experiencia Pinchas mierdas, güey No mames ¿Qué pasó, güey? ¿De visita otra vez acá? Sí, güey Está bonito Qué bueno Sí, güey No mames Aquí ya no hay nada, güey Uy Ah, no Pensé que era SoulSan Ya había emocionado No me voy a chingar Estos, güey También, güey Ya vi que esta gente Es peligrosa No, entonces ya no hay Hija de tu puta madre Entonces ya no hay En ningún lado, güey No Y aquí nomás Nomás era este cofre Madres El Oxxo está protegido, güey Así que ni para qué Bueno, vamos Usa el mod de los bonsais Para farmear recursos Para eso se pueden farmear madera Pero según yo El bonsai tardaba más en crecer Fui a Con la vecina A la verga Crece súper rápido Sus árboles No entiendo el por qué, güey Debería de crecer Mucho Mucho más lento A ver si aquí tengo De puro pedo A ver si pinche El Inventory Twix Es una mamada De motos No, nada Hielito Uh Dame este Nada No hay alguno De un break No, hombre Nada, güey Nada Nada Vale, a verga Ah, no estamos No me pedo Tengo, 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 tengo Tengo Pero en bloques Me acordé Ya que vine para acá Me acordé que tenía Continuemos Hay una tierra especial Que hace crecer Un poco más rápido Las cosas Ah, ok Con razón Yo decía ¿Qué pedo? ¿Por qué, güey? Güey Estamos juntando Una cantidad de experiencia Hermano Ahí tienen Tienen Les megma De muchos De acá No, hombre Para que Que los pierda Ok Ahora sí, güey Este Vamos a deshacer El rion No tengo mucho Pero Ya debería ser Hora de De lo shido Ok Vamos a meter Esta madre Ah, me había traído Manzana Güey Bueno, aquí 6 Y me había traído Manzanas O sea Puedes tener Un chido De cosas Para que esté Súper Ultra Mega Mamado Que chido Bueno Vamos a meter Esto acá La vaquita Esto acá El poder 5 Para el arquito De una De una De una Bueno El arco No necesitamos Esta madre Botones Porque tengo botones Quien sabe Estos Artificiales Eh Vamos a guardar Ah Espérate Mi hacha Mi hacha Mi hacha Mi hacha Mi hacha No hay una No hay una No hay una Más fácil De traspasar Estas Pendejadas Ok Ok Estas No más Necesito una Estela Langerring Esta Langerring No es correcto Esta Langerring Ok Vamos a hacer Este Vamos a hacer Otro Hit generator Vale 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 No Vamos a empezar A trabajar En el pinche Mod Porque Si no Es Una mamada Ok Hit generator Vamos primero Con esta Mamada Ok Y vamos a sacar Uno de lava Las iron bars El act El act De esto Viene cada vez Que alguien Se conecta Y se desconecta Eso es todo Vamos para allá Arriba Vamos a poner El A ver Empezamos De este lado Ok Esto acá Vamos a poner Esta barra acá Ese es el problema Porque cada vez Que se conecta Alguien Lo tiene que cargar Y así Pero si no hay Nadie Que ni entra Que ni sale No tiene Ninguna bronca Ahí vienes Hijo de tu puta madre Envenculero Desaparece Tú también Gracias Vamos a poner Esto acá Ok Y luego Vamos a poner Esta madre aquí Y esto Se le está cayendo Energía Esto nos va a servir Para Hacer la base De De todo Ok Ahora Vamos a hacer Un chest Creo que De alguna manera Ah Espérame Vamos a paniquear Gente Con que Que tenían Que darle Click Derecho No Vecino Que anda Vecina Como le va Ni me mate Le traje No 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 Son de paz Te traje un regalo Que es más Para que veas Como me disculpo Mira Toma Toma Y dale click Derecho Ya le diste click Derecho Que es eso Nada Es tu nueva casa Que la disfrutes No mames Que es wey No te gusta Alca Dime Nadie la puede ver Ya la quitaste Es una ilusión Nada más Es una ilusión Ya te la regalé Es Es para paniquear Gente Mira Toma Toma Dale click Derecho A ver Es para paniquear Gente Ah La madre Ok Decoration Y todo Se puede ver Ah Y se ve que se pone Ah La verga Ok Pero realmente Ajá Pero realmente No está Wey Ajá Y si la tiro En cuanto tiempo Se me quita Wey No no se te quita Es una ilusión No mames Toma Tum De nada Wey Dale click Derecho adentro De tu casa Wey Esa madre Ok Ok Oye Como se llama El Está el Expi Drain La tubería Y cual es el otro tanque Como Ah no está Wey Tu tienes que Utilizar el tanque Yo hice el tanque grande De ese mod Y ya con una tubería De fluidos Lo paso Wey Es lo que hago Pero como se llama El tanque No puedo abrir Esta cosa Ah Esperame Es que Aguantame Aguantame Tienes cuatro de madre Ahí Eh A ver Tengo tres ¿Cuál era? A ver Acá está No Vea déjame ver Porque no me acuerdo Cual es el nombre Los hacks Ah Jumbo tank Se llama Jumbo tank Si wey Pon ese Vale 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 Casi se doxea Yo papi Para nada Como crees wey Como crees Como voy a doxear wey Mira Y este pinche reward Oh blessing Ok Nice Bueno Eh Ok Requiero esto Me llamo la verga Bueno Vamos a poner esto acá Por mientras wey Entonces Como les iba diciendo Esta madre Este Nos permite Hacer Lo que Lo que sigue Que es una 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 Máquina simple Este Que nos va a ayudar A lo de la energía Wey Que a final de cuentas Es el pinche Es esa mamada El Ven acá wey No de acuerdo El nombre Me disculpa Ay Y como acá Ya le empezaron A hacer La mamada Este A esto Ok El wind generator Perdón No me acordaba Y pues es energía pasiva Que se forma No es sacar La mamada Pero algo es algo Ponlelo en todas las caras Para mejor rendimiento ¿Se puede? Así Tal cual X X Es nada más así Por mientras Bueno Tenemos que hacer esta madre De estos De estos ya tengo Ok Porque el solar Pues obviamente Hala nada más En el día Y acá El wind Entre más alto Estés Es mejor Entonces como estamos Muy alto Creo que nos serviría más O por lo menos Es lo que yo creo Entonces tenemos que hacer Estas madres Y esto hay que Imbuirlo Con iron Y redstone Ok Entonces vamos por iron Y por redstone Necesito Necesito una manera De sacar este Redstone Voy a agarrar Estos bloques Está cabrón Vamos a agarrar Esto Vamos para arriba Y el pedo Es que esta también No solo Le metes redstone Sino también Le metes Carbonzuki Ok Y ahí empieza A jalar Existen bonsais De redstone Existen bonsais De redstone Estaría bien La verdad No te voy a mentir Estaría muy chido De un pinche bonsais De redstone De donde sacaré De donde sacaré Mucha redstone Crea batería De energía Para ir almacenándola Tienes toda la Pinche razón Hermano Espérate Vamos a crear La La Battery Te voy a mentir Te voy a mentir Gracias. 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 Nada, güey. Antes de la batería y ese pedo, güey. ¿Están de acuerdo? Necesitamos hacer esto, güey. Esa sí ya tengo todo para hacerlo, güey. Y ahorita nos arreglamos y hacemos lo demás. Ok. Nos da esta madre. Ay, no, güey. Tenemos dos de esas Y luego Este el mecanismo básico Ah chinga peste Ya lo tenía Si no mal recuerdo Me la habían dado de recompensa Ahí está ¿Y qué falta? Pero si estaba ¿No tenía uno? Y ya con esto tenemos esta madre Y luego Podríamos utilizar las del mod Pero Al chilen las del mod en el pastel ¿Eh? ¡Oy wey! Y estos jalan aquí Y luego es Ah bueno ya está sacando Nada más que aquí Wey Issues You see Site config Aquí está wey Ahí está Espérame Si está sacando Según ya está madre Ahí está Listo Entonces con esta madre ya Solucionado El pedo número uno Ya de la otra De esta verga Ya no nos podemos deshacer wey Por eso es que no me interesaba El El hecho de De hacer Otra de estupidez Wey Aquí el ingeniero Claro Nomás la cara Nomás la cara Y de estos necesitamos Un vergaso Entonces Esta madre Le puedes hacer Unos upgrades Que lo que hacen es que Se vuelva más rápido Te puedes meter Creo que hasta 50 Los pinches upgrades No veo Son estos No Son estos upgrades Eran como unos pinches Este Ah son estos Ok Entonces El speed upgrade Que se hace con Osmium Y con vidrio Es como que Para acá Pero pues es lo mismo Necesitas hacer esta madre Wey Una con otra Y así No ches madre Para hacer cosas en Minecraft Lo técnico Es lo que te quita Es lo que te quita Lo aburrido Como Como estamos Bueno pues entenderle A cada uno cabrón Porque ahí Siento Siento que hay Hay mods más O como que No Robarle a la verga La verga perro Mira 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 Escuchas Esa experiencia Mira toda la que le quité Al güero La estoy guardando Me estoy viendo Te vi la matancina Que hiciste Hombre papi Tengo como 400 niveles De experiencia Aquí en este cubito Oye wey Pero Como se pasa El tanque grande Esa madre wey Tienes que darle Con alguna llave A la pipa O que Ajá Ven Mira Métete Le tienes que dar Con la wrench De donde va a salir Y queda así La boca Así como si La estuviera mamando Vaya Vi Ok Pero Ok Así se llama Wrench Ajá Es pipe wrench Yo la tengo así Como pipe wrench ¿Qué pasa De salir papi? Gracias Gracias De nada Ya le dijo Ya le dijo Ya ya está Ya está El allow list ¿Qué fue? ¿Qué fue carechimbabolo? Estás acá Echando los niveles Tranquilo Tranquilo ¿Qué te falta? ¿Qué libros necesitas? ¿Te falta alguno? ¿Qué tienes? ¿Qué poderío tienes? No Para la armadura Los libros de armadura Ve allá Donde está La aldea de Nia Ahí tiene Los aldeanos Y todo Ok Voy a robarle Chale ¿Cómo ocultas la armadura? Oh mira Le presiono ¿Le presiono qué? La E La E ¿no? Ajá Y en la E Abajito de tu La pie Pie izquierdo De tu mono Te parece A Custom Armor ¿Sí ves? Ajá Ahí le presionas Y le presionas A la esquinita Hay como un cuadrito De cada Oh ya Ahí le presionas Listo loco Tenía Un calor loco ¿Te va a caer A mi negro A la esquinita ¿No? Me la quería quitar ¿Qué pasó oye? Mira sí Sí parece que vamos saliendo De un pinche show raro ¿Eh? Un negro Y un chele Amarillo Es como el jingle El show del jingle El jingle Mira, mira, mira Es un peo Ojo, ojo Vámonos Vámonos O todo A ver A ver Aquí está la party El sándwich Para sacar la XP ¿Con qué la sacas? Uy, si supieras Ahí viene el problema Necesitas una llave Es como una De tubería Hijo de la verga Me robaste con la cubeta Perro No seas mamón ¿Se puede? Claro Ah, te estás pasando Estoy para probarte Estoy para probarte Aquí Para que veas Que tu sistema No sirve Contra mí Máfaca Magasho Güey No te lo digo No, no, no A la verga Te la vieran aplicado Si no te lo digo Te estás mamá Sí, güey Y ahora ¿Qué verga? Se puede regresar, ¿no? Claro A ver, préstale A ver si yo sirve No, no, no De que sirve, sirve No, ya no le voy a decir A este loco ¿Cómo se hace, güey? Ya no dejes meter A nadie de aquí, ¿ok? Nada, güey Fuera tu ¿Qué? Espérate, mira Y después click derecho Aquí a esto Se llama Este Espera, déjate Yo con si llama ¿Ya viste? Me da que le des click derecho Ahí Maldito yo Me agacho, güey Mírame, mírame Mírame ¿Viste? Yo me quedé con 8 Ahí está Estás loco ¿Qué haré de ria? Es para que veas Para que no te robe, ¿no? Solo yo robo, güey Un segundo ¿Me tienes que venir a robar Para darme cuenta Que van a robar? No, bebé Claro, papu Soy yo el tester Si sabes que yo tengo La clave de tu puerta, ¿no? ¿Será? Pregúntale a Tuntú, güey A ver ¿Entra? Pregúntale a Tuntú Entra, entra Quiero ver No, pues ahora ya no Pues estás tú aquí ¿Cómo era? Esa mamada Se me olvidó, güey Nunca trabaja ese huevón Nunca trabaja ese huevón